Dinámica y versátil, ella es la batatua Pamela Wow. Toma Pamela Wow. Excepto. W-A-W. El lado masculino de toda mujer. Ella es la Gigi, Carmen María Rodríguez. Tomata cucaracha. Ella es la dulzura y la ocurrencia, un poco popi del programa. Le decimos Enu, María Angélica Ureña. Mírate lentamente en tu pecho. Mi pecho que era fecholes, porque yo era una misma. Pero lo que no soy es ni locas ni cuerda. Enu, everyone. Hola. Señor, qué rico, qué rico que ya hoy es miércoles, miércoles equilibrio de la semana. Hoy es un buen día para que usted haga esa balanza entre los días que faltan de la semana y los días que ya han ocurrido, que han transcurrido, para que usted lo coja a día. Hoy es, como digo yo, un día, donde usted se quiere ir al salón, hacerse los pies y las manos y desconectarse del tiempo. Digo, no, no se desconecte del tiempo, porque yo del toque de queda. Pero hoy también es un día para uno comerse ese postre. ¿Por qué no? Ay, María Angélica, que estoy a dieta, mi amor. Porque no es que te dé una jartura de una sentada, pero un ching de ese algo que tú querías. Creme boulet. Ay, un creme boulet, me sube, qué rico. Bueno, pues el punto es que hoy trata de hacer algo diferente de lo que haces habitualmente en tu semana para que justamente puedas hacer la balanza de la semana y hagas el equilibrio de tu semana. Yo soy María Angélica Ureño y estaré contigo junto a Wilson Cabral, Paola Ramos y Jolis Lara aquí hasta las dos de la tarde por Fidelity. Y tú sabes qué, señora, y tengo una frasecilla antes de saludarlos a ustedes, ¿no? Siempre es buena, una frasecilla, espérate que la estoy buscando, que la resalté los otros días para que no se me pierda. Uno, dos, tres y cuatro, ay, no lo encuentro. Ay, hay una frase también. ¿Dónde está la frase, Dora? Sí, pero yo quería compartir una, quería compartir una mía, Paola. Deja tu protagonista y déjame a mí el mío. ¿La quieres tú ya en el aire? Está bien, vamos con la frase que tenía Javier en el guión, dale. Solo el amor puede coser el agujero de las ausencias. Sandra Barneda. Yo sé que te voy a decir Sandra Bullop. Y los huevos y todo lo demás. Porque una mujer que ama, cocina. Más, una mujer que no ama, no cocina. Wilson, pero el coser el agujero de las ausencias, que es una hermosa metáfora. Hablan de coser, la acción de coser, no la acción de coser vegetales, coser carnes, no de coser de coser. Bueno, solo el amor puede coser los pantalones rotos, la camisa que falta un botón, o el ruedo de los pantalones. No, no, espera Will, espera Will, 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 repito, repito, repito la obra. Solo el amor puede coser el agujero del pantalón, el botón que le falta a la camisa, o ese ruedo después de comprar esos pares de pantalones nuevos. La mujer que no sabe coser, no sabe amar. La frase del día. Se han perdido los valores. La mujer antes era una mujer completa. Sabía cocinar y sabía coser. Incluso hay una canción. Y lo sigue sabiendo hacer. Mentira, mentira. Hay mujeres que no saben pegar un botón. Eso da vergüenza. Hay mujeres que no saben pegar un botón. Eso da vergüenza. Bueno, en las casas de antes, tú veías un estuche con los utensilios de una aguja, de un, de tres. Ah, yo tengo eso en mi casa. Ah, tú eres una mujer. Mira, a pesar de que tú eres feminazi, oye. Deja tu cosa. La otra feminazi de Pamela. Soy una mujer normal. Exacto. Es lo que acabo de decir. Eres una mujer normal. Ahora mismo tenemos muchas mujeres que no son normales, que han perdido esa, esa virtud, diría yo, una virtud que tenía la mujer de antes. No preparas. Ajá, Wilson. Incluso, Will. La cosa es maravillosa. Y tú no ves con hito de hilo. No, Will. Y lo típico de... En mi casa. Baby, pero en mi casa hay un costurero. Si tú te refieras... En mi casa hay una cosita llena de hilo de diferentes colores, con diferentes tipos de tamaños de agujas, con dedales y demás. Pero la casa que se respete tiene que tener una caja de galletas de Navidad. Con los hilos y con los ahí adentro. Con algo parecido, pero es un estuche. No, no, no. Que viene ahí. Eso no aplica ahí. ¿Tú sabes que se un botón? Baby, pero yo soy el botón que coce. En cruz memoria hasta diseño real. Te felicito. Te felicito porque hoy en día son... Baby, y se hace ruedo también. Llámame. Felicidades. Apuesta a mí. Mira, te ha ganado un punto más. Va a parecer un jayao en la calle, pero apuesta a mí. Un pie más alto que otro. Vámonos con la palabra, ni loca, ni cuerda. Ni cuerda. Conoce la palabra, ni loca, ni cuerda. Aquí está peleando Zor y Bello. Ah, quiero, quiero, antes de decir la palabra, ni loca, ni cuerda. Digo usted. A todos nuestros oyentes que quieran participar de nuestro grupo de Telegram, es totalmente público. Usted en Telegram busca ni locas, ni cuerdas, así mismo, en el search, en buscador, encontrará nuestro grupo de fans, donde por ahí puede comentar lo que estamos tratando de doce a dos. También pueden enviar sus notas de voz y con gusto lo pondremos durante la transmisión del programa. Puede ser salido. El primer mes es gratis. Totalmente gratis. El primer mes. Mejor, totalmente gratis. Aquí veo a. Wow, Wilson. A Zor y Bello. Mañana fuera que cobremos. Wilson, no generalizar, yo tengo una máquina de coser y tengo todos los hilos que tú puedas querer. Hum, y cocino rico. Y la sabe usar la máquina. Y eso de cocinar rico, Jory, Zor y debemos verlo. En cualquier momento puedes al programa y vamos a probar. Eso hay que verificarlo. Bueno, la palabra cuerda, subrayalo ahí, como Wilson Díaz. Subrayalo. Como Wilson Díaz. Wilson Díaz. Wilson Díaz. Wilson Díaz. Wilson Díaz. El dicción malo, él siempre dice ahí, subrayalo. Ahí es que viene eso. Anomía. Anomía. ¿Qué es una anomía? Es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Otra palabra que totalmente no entiendo ningún carajo, pero la tenemos ahí. Para que usted se mate. Rompecabezas. Sí, porque no sé cómo aplicar. Es un estado de anomía. ¿Es como anomalía? No, no es lo mismo que anomalía. No, no es lo mismo. Esto es un individuo que viene y se aísla, se esconde, porque él, por la incongruencia de las normas sociales. O sea, como que no se adapta. No se adapta. No se adapta. Es una persona que no se adapta. Es inadaptado. Pero miren, medicina, eso tiene otro significado. Wills, ¿cuál es? Un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. Esa persona tiene anomía porque no sabe cómo se llama eso que todo el mundo sabe. O sea, que la anomía es como un síntoma del Alzheimer. Sí, puede caracterizarse. Un preámbulo de la enfermedad. Eso, señores. Pero mucha gente sufre de anomía. ¿Cómo que se llama ese muchacho? Hombre, que yo estudié con él en el colegio. El blanquito. Mira lo que pasa. Las mujeres tienen una dificultad de anomía. Ahí va Wills, porque siempre hay que tirarle a las mujeres. Pero las mujeres, a diferencia de los hombres, te reconocen por los defectos. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando le da la anomía a las mujeres. Ajá. Dicen. Ajá. ¿Cómo se llama este morenito? El calvito. El de la nariz grande. Ah, Wills. Míralo ahí. Nunca. Es así que las mujeres recuerdan. Mira, ¿cómo se llama este? ¿Pero cuál? Este que se la da un buenón y el locutor y cosas. Y hasta calvo, ¿eh? Y huele mal. Ah, Wills. Míralo ahí. Es así. Huele mal. Es así, ¿no? Wilson. Wills huele muy bien y yo estoy al lado de él. ¿Por qué a tus celos? Pero usted no lo recuerda así. ¿Eh? La anomía de las mujeres es diferente a los hombres. Porque los hombres dicen. Wills, ¿tú te acuerdas de esta muchacha? ¿Cuándo? La pechugona. Ay, la pechugona. Ay, el acero grande. ¿Eh? La que tiene esa bocota, ¿eh? Esta niña. Sí. La que baila muy bien. La que baila muy bien. No, 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 no. Juega. Tú no le dices, jevi. Tú es que la anomía de los hombres es diferente a la mujer. Nosotros realizamos. La belleza, sus atributos. Sus cualidades, ¿verdad? Por otro lado, en otro orden, un día como hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos, señores. Oh, wow. Este efeméride fue proclamado por el Consejo Internacional de Archivos Internacional, Consul on Archives, en el año 2008. O sea, es un día internacional que se proclamó hace pocos años. Como antecedente principal, se destaca que durante el Congreso Internacional de Archivos celebrado en Viena, en el 2004, más de 2.000 asistentes solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas la creación del Día Internacional. La elección de esta fecha obedece a que el 9 de junio del 1948, la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos, con la finalidad de defender la protección y conservación del patrimonio documental. Déjame decirte que en este país, una de las mejores series dominicanas fueron gracias a los archivos de la Fiscalía. Alfonso Rodríguez. ¡Ay, sí! Alfonso Rodríguez le realizaba unos cortos semanales y era producto de los archivos de la Fiscalía. Ah, sí, archivos de la Fiscalía. Yo participé. Que él sacaba las historias. Sí, yo participé en varios cortos. Pero como actor. ¿Hay alguna historia que recuerdes que quieres compartir? Claro, el conserje millonario, lo tengo en mi canal de YouTube. Pueden entrar y ver esa participación que tuve el privilegio de protagonizar. ¿Tú hiciste de conserje? Sí, el caso era de un conserje. Tú eras el pobre en ese momento. Oiga. Pobre, pero jugaba a la lotería. Entonces, se sacó el premio mayor, se lo dijo a los amigos y los amigos lo atracaron. Entonces, él salió a matar a cada uno de ellos con un machete y terminé preso. ¿Y eso pasó en este país, en la vida real? Eso pasó. No, eso, Alfonso nos decía, miren, todos esos casos, yo, de verdad, son verídicos. Le ponía tal vez alguna que otra cosita, le cambiaba los nombres, pero esos casos sucedieron en el país. Fueron documentados en los archivos de la Fiscalía. Lamentablemente, aquí hay mucho material. En los archivos de la Arca Nacional, hay mucho material. Recuerden que hubo un caso muy sonado en Estados Unidos. ¿Cuál? Los Wikileaks. ¿Recuerdan? Por supuesto, profesor. Asaje está todavía, yo creo que volvió. Está preso, está preso. No. Ese hombre agarró muchos archivos secretos del Estado norteamericano y lo publicó en un wiki. En un wiki. En un wiki. Eso le llamaron Wikileaks. Ahí incluso había archivos que se compartían entre embajadas. Y hay un archivo que se compartió de la embajada dominicana con la estadounidense. O sea, perdón, con la embajada de Estados Unidos aquí, donde se habló de algunos políticos y eso. Vean ese, ese, eso, tan público todavía ahí. Yo creo que. Sí. Lo que quiera mostrar. Tú sabes que el tema de la conservación de los archivos es súper importante. Yo recuerdo que vi una película hace mucho que se llamaba Ágora. Era como de la época griega, de los años, qué sé yo cuánto, antes de Cristo, donde se estaban, o sea, donde se almacenaban los archivos de los descubrimientos que se iban haciendo paulatinamente, los filósofos de esa época. Y hubo un incidente en Grecia que se quemaron los archivos. Yo creo que hubo como un pleito religioso en ese momento. Y dicen que por la pérdida de esos archivos, vamos a decir, la humanidad tuvo que medio volver a empezar. Sí, tuvo un retraso de varios siglos. Tuvo un retraso de varios siglos. De los adelantos que se habían descubierto. Yo creo que hay un caso con la biblioteca de Alejandría, que yo creo que se hundió en una isla y se hundió y qué sé yo. Pero yo recuerdo que hubo una biblioteca que también se quemó y se perdieron mucha información. Hoy, en Día de los Archivos, ya ustedes saben, archive bien. Hay gente que estudiaba eso en la universidad, secretariado y archivo, algo así. Oh, wow, increíble. ¿Tú sabes que hay técnicas para archivar? Orden alfabético. ¿Qué? De orden alfabético. Sí, pero espérate. Por años. Exacto, hay diferentes formas de tu archivar información y eso se ha traspolado a la computadora. Nosotros, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos archivar, no sabemos cómo organizar nuestras carpetas digitales y nos volvemos un lío. Quiero recomendar, ahora que estamos dentro de los archivos, a todos ustedes, usen las ventajas que tiene la tecnología hoy en día. Nosotros tenemos la capacidad que podemos tirarle fotos a un recibo, a un documento, a un acta, incluso a las fichas estas de vacunación. De vacunación. Escanela. Y utilizando herramientas gratuitas que hay, Drive en la nube. Ah, y Google también. Tenemos, por ejemplo, Google Drive, que es una, vamos a decir, un disco duro virtual en la nube, que tú puedes guardar información y archivo. Entonces, yo les recomiendo, digitalicen todos sus documentos especiales, los documentos importantes, cédulas, diplomas, actas de nacimiento, recibos, facturas. Y ahora tú sabes que, Wilson, tu tarjeta de vacunación. Sí, la tarjeta de vacunación. Ya tú lo dijiste, bienvenida del programa. Sí, porque los recibos, esa tinta de los recibos y de la factura. Es agradable. Se borran. Se borran. Si usted lo tiene en digital, tiene acceso más rápido desde su celular a buscar. Mira. Porque esos Drive virtuales tienen un sistema de búsqueda más rápido. Si usted lo documenta bien. Claro. Y no se le pierde. Sí, tú sabes, yo estoy pagando dos dólares mensuales que me está cobrando Google para el tema de mis archivos, porque el que dan gratis ya se me llaman. Diecisiete gigas. Exacto. Pero con los dos dólares tú tienes cincuenta gigas o un tera. Algo así, algo así. Ay, Will, cuando nos juntemos físicamente, cuando yo te vea, por favor, este fin de semana, vamos a hacer eso con toda la foto de mi celular y compremos un espacio. No, tú tienes iPhone. Mi celular tiene doscientos cincuenta y pico de. Oye, tú tienes iPhone. Están comprometidos. Miren, iPhone tiene el iCloud, que también tú pagas dos dólares de acuerdo a la capacidad que tú tienes. Sí, eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Yo lo pago. Y eso, lo bueno es la sincronización, que todos tus dispositivos pueden estar sincronizados y de esa forma usted puede acceder a tu documento desde tu computadora, desde tu celular. Lo otro que iba a decir, Will, que cuando yo he comprado electrodomésticos, lo que hago es que le, y tienen garantía, por eso que tú acabas de decir, yo le tomo una foto porque se borra en el recibito. Sí, sí, y eso es válido, porque lo importante es el número que tiene la factura. Que con ese número te buscan todo. Señores, digitalicen, hoy en Día del Archivo, digitalicen todos sus archivos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No, ¿cómo que eso fue todo? ¿Para dónde te vas? Pero muchacha. Mira, niña, señora, nos vamos a una pausilla. Tras la pausa, veremos con algo bien bueno que hemos preparado para ustedes, para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Prepárense porque vamos a hablar de Y si fuera aquí. Ya volvemos.